Una llamada a la línea de emergencia fue la alerta que recibió la Cruz Roja Nicaragüense para el rescate humanitario de madres de presos políticos que requerían ser evacuadas de catedral, explica el director del organismo de socorro. En el lugar nos presentamos, evaluamos la situación de las mamás que estaban ahí, de las señoras que estaban ahí, efectivamente tenían, en términos generales, estaban bien de salud, sin embargo también solicitaron el apoyo que querían ser trasladadas. Entonces Cruz Roja Nicaragüense en su misión humanitaria accedió a esta solicitud y se dio con la mayor tranquilidad, con la mayor normalidad y sobre todo con los aspectos de seguridad que orientan nuestros protocolos también. Ahora, ¿cuántas madres ustedes trasladaron? Eran cuatro, incluyendo al niño por quien originalmente se había solicitado la asistencia humanitaria. ¿Quién fue quien los convocó? ¿La iglesia, autoridades de gobierno o fue una llamada? Una llamada que de las que usualmente caen a nuestra línea de emergencia, el 128, eso siempre tenemos un protocolo donde nosotros también como Cruz Roja Nicaragüense e institución responsable humanitaria verificamos esa llamada también, verificamos que si no es una llamada falsa como también nos entran muchas veces y efectivamente movilizamos, pues este servicio estuvo al frente de nuestra directora de socorro con los operarios de la ambulancia también que hicieron el traslado y que hicieron el proceso de diagnóstico y evaluación. En otra temática, las autoridades de la Cruz Roja anunciaron la apertura de un club de natación abierto al público de Managua. El 30 de noviembre es el día de la inauguración y va a estar abierto para toda la población, va a ser un lugar de entrenamiento, una escuela de natación para niños, para adultos, para personas que inclusive tienen dificultades de movilidad en su cuerpo y desde allá pues también los fines de semana va a estar abierto como un centro recreativo, como una opción de diversión, pero también como una opción de aprendizaje en el tema de natación para desarrollar las habilidades de las personas en el tema de salvamento acuático, así que lo ponemos muy a la disposición, queremos que las personas se sumen a este esfuerzo de la Cruz Roja Nicaragüense. Vamos a estar del palí, del residencial Las Mercedes, contigo el palí del residencial Las Mercedes y vamos a tener costos simbólicos, es decir, estamos desde 20 dólares para la matrícula con tiempo de 5 meses de duración el curso completo de natación. Vamos a entregar un certificado básico de participación, vamos a tener personal calificado también que va a poder dar los entrenamientos respectivos y los fines de semana van a estar abiertos para las familias enteras, pues pueden venir a disfrutar de un, va a haber un bar abierto para vender comida, las personas pueden disfrutar también ahora que viene la temporada de verano, pueden venir a refrescarse un rato también acá con su familia y sus niños. Marcos Medina, Noticias 12